La guerra de las ambulancias de acá en Siloé. Ya van pasando cuatro ambulancias, pero esto es la virosa de para dónde van. Es por aquí, pasaron las otras hacia el lado de allá, hacia abajo. La guerra de las ambulancias de acá en Siloé. La guerra de las ambulancias de acá en Siloé.